Cuando son rojas son muy buenas. ¿Por qué? No sé ni idea. Ricos son. Sí. Una vez estuve en España. Mi hermano se me muestra miedo de las culegras. Y una estaba tratando de cuidar. Y yo dije, ah, sí. No te asustas, pero hay una culegras tratando de entrar. Y ella... Y la canoa es inestable, ¿no? Eso es. Está ahí, aquí está. Pero tratando de cuidar. Hasta tu voz quedó grabada. Oye, pero...